Hola, buenas tardes, este es otro video Vamos a continuar con nuestro tutorial Para hacer nuestra página de internet Así como esta Bien, nosotros únicamente hemos configurado la parte superior del encabezado Y nos falta ajustar este texto que está aquí Para que nos quede así Y vamos a continuar, vamos a ir haciéndolo como les comenté en un video anterior Sección por sección, entonces vamos a trabajar esta sección que está aquí Para que vaya tomando forma nuestra página Entonces nuestra página está así ahorita En realidad sin nada, se ve mal Básicamente, entonces vamos a ir haciendo que nuestra página vaya trabajando Entonces vamos a trabajar primero en nuestro archivo index Y vamos a irnos a la sección a la que vamos a trabajar, que es esto Ok, aquí lo que voy a hacer es Vamos a darle un espacio y vamos a crear una clase De la clase le voy a llamar contenedor Esta clase ya la tenemos creada de hecho Ok, ya la tengo creada aquí arriba Aquí está, vean Entonces Y vamos a Ver, en cuanto yo justo esta parte El texto que está En esta sección que es desde aquí Hasta acá se va a Tener ya a Traer con los parámetros que viene en la sección En la sección, ok Con este contenedor Y ahora voy a crear una sección adicional Llamada así Sección Ok Y este En la cual nosotros vamos a Colocar La información que Vamos a Incluir en esta parte Ok Bien, vamos a ir trabajando Vamos a crear esta sección Vamos a meterla aquí abastito Después de las dificultades Vamos a ponerle aquí Punto Sección Y ¿Qué es lo que va a contener esta? Bueno, esta sección va a contener Un Margin Top Margin Top De 20 píxeles Ok Y también vamos a incluirle Un Margin Inferior El Top Ya acuérdense que es la parte superior Un Margin Inferior De 20 píxeles Ok Guardo Actualizo Y Ya la creo aquí Y ya la creo acá Ok Vamos a cambiar de una vez esta Eh Aquí Me equivoqué la vez pasada Me faltó incluir algo adicional En esta Aquí En este hate Va 100% Ok 100% Cuando aquí yo le doy a actualizar Ahí está ¿Vale? Ya se quedó Como en la Parte original Que es esta En la parte interior Y ya tenemos esta Ahora Vamos a trabajar con este texto Bien Me regreso al index Y en el index En la parte donde va nuestro título En la En la En la etiqueta H2 Vamos a crear un par de clases La primera clase se va a llamar FW 300 ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer un poquito más De la La Este La El texto Ok Vamos a ponerlo en la parte de abajo Aquí está Aquí vamos a ponerle Aquí le voy a poner Sección No Otro Ok Y vamos a ponerle Aquí Bueno Yo creo que no Fue Aquí Mejor aquí En utilidad Porque esto lo voy a utilizar Para Otras Para Otras Aquí le voy a hacer El siguiente cambio Vamos a ponerle Font Ok Y precisamente 300 Ok Y cuando yo actualizo Mi página Es un poquito más Delgada Ya no es tan negrita Pero si están de negrita Pero ya no están Ok Me regreso al index Y aquí en el index Voy a volver a dar un Y vamos a ponerle Este Centrar Text Centrar Text Ok Guardo Y bueno Que es lo que vamos a hacer Bueno Lo que quiero es que Este texto Este título Vaya a la mitad De la página Ok Para que se vea Mucho mejor Entonces yo lo podría Hacer directo aquí Con html Con Poner La etiqueta Center Y se centraría Pero tendría que estar Repite 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 En las demás secciones Entonces Una forma más Más sencilla Es Mejor coloco Una Este Una etiqueta Bueno Una clase Y en el archivo De estilos Pues lo mando a llamar Y es mucho más sencillo Se trabaja De mejor forma Esta parte Es la La forma En que se trabaja En la actualidad Para que ya Liberemos Un poquito Lo que es Las etiquetas Y Nos dediquemos A crear Clases Porque es mejor Trabajar Con clases Text Text Yo voy a ponerle Precisamente Center Center Guardamos Y Actualizamos Y ahí está Esta central Exactamente Ok Bien Vámonos a Nuestro index Y ahora Voy a Llegarlo Eh Estas Ok Perdón Dos Antes de este título Y Voy a crearle Un div Le voy a poner Iconos Nosotros Nosotros Ok Vamos a ponerle Iconos Nosotros Ahora Vamos a poner La Información De Este texto De la siguiente Forma Vamos a ir Metiendo todo esto A esta sección ¿Vale? Aquí Pero primero 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 Vamos a Checarlo aquí Aquí Si lo vamos a ver Vamos a Checar En nuestro Archivo Estilos Bueno Vamos a meter Los dos Este Primero 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 H3 Ahí está Control Lorem Dos Y voy a Incluir El siguiente Que es Este Le voy a Dar dos Para que Dejemos Así La diferencia De ambos Y Por último Voy a Meter Este Que dice Aquí Y Dos Ok Vamos a Quitar Este Y aquí Voy a Ponerle Un pequeño Comentario Finaliza El Tip De Tip Cono Nuevo 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 Ok Vamos a Ponerle Mejor La La clase La clase La clase Y Cono Nuevo Es importante Bueno Esto lo aprendí Porque Es Es Importante Saber Donde inicia Y donde termina Algo Para que No tengamos Inconveniente El momento Podamos Revisar El código Nuevamente Vamos a Irnos A Esta Parte A Nuestro Archivo De Estilos Y Vamos a Ponerle Punto Icono Icono O Icono No recuerdo Como le puse Icono 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 Y Que sea Flex Para que Todo me lo ponga En una sola línea Ahí está Ahí está Ok Y Ahora Yo voy a ponerle Que me lo justifique Justify Content Y Space Ok Para que Me lo distribuya De Ahí está Todo está distribuido En la misma parte Ok Ahora Vámonos Para Acá Y Ahora Lo que voy a hacer Es Vamos a ver El original Tengo Unos Iconos Antes de Vamos a irlos Incluyendo Para que No tengamos Ningún Inconveniente Vamos Para acá Y Después de Este Las Voy a ponerle Un enter Le voy a dar Otro Y le voy a poner Punto Iconos Ok Le voy a dar Un enter Porque ahí voy a poner La primera Que voy a incluir Ahí Bueno La imagen Y Todo esto Ok Aquí Ahora Le voy a ponerle Un pequeño comentario Finaliza No Finaliza Finaliza Clase Iconos 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 Ok Y de hecho Voy a crear Exactamente lo mismo Voy a crear Otra clase Llamada Iconos Y Voy a poner Esta Voy a poner Aquí Y ahora voy a poner El segundo Por aquí Voy a incluir Aquí adentro Y Ahí está Listo Y Vamos a hacer El último Punto Y lo hacemos Iconos Enter Lo copio Luego Aquí también Y Lo voy a colocar Aquí adentro De esta clase Ok Listo Ahora sí Ya podemos Empezar A Trabajar Y empezar A ver Estos cambios Que vamos a realizar Con esta Información ¿Vale? Bien Aquí está Guardamos Y aquí No va a ser Nada ¿Por qué? Pues nada más Lo incluimos Solamente Lo ajusto así Y ahorita nada más Lo que voy a hacer Es ajustar La parte De esta clase Llamada Icono Ok Vámonos A nuestro archivo De estilos Y aquí Voy para acá abajo Y le voy a poner Punto Icono Y le voy a Colocar Flex Basis Y le voy a poner Que me lo Calcule Que me lo Calcule Al 33.3% Menos Un R ¿Por qué? Pues para que me lo Distribuya de una Misma forma Y que Como son Tres elementos Pues Haces la División de 100 entre 3 Que queda más Un 33.3 Si fueran Cuatro elementos Pues sería 25% Si fueran Dos elementos Si fueran 50 y 50 Y el Un rem Es para que Exista una División Bueno Un pequeño Espacio Como un margen Entre elemento Y elemento Como ustedes Cuenta aquí Estaban pegando Y ahora ya no lo Fue ¿Vale? Bien Vamos a También A ponerle Algo adicional Des Align Descenter También Descenter Y Ahí está Ya se ve mejor Ya se ve como está Ahorita vamos a ir Corrigiendo los demás Los demás cosas ¿Ok? Bien Ahora vamonos a nuestro Archivo de index Y En nuestro archivo de index Vamos a ir incluyendo Ahora nuestras imágenes Después de Este icono Le voy a dar un Enter Le voy a poner La etiqueta IMG Para que podamos Traer la imagen Ahora Nosotros vamos a checar Esta es mi carpeta Y Mi carpeta en la que se encuentran Las imágenes Se llama así Imágenes Entonces Tengo que mandar Llamar Esa carpeta Así como está Entonces Le voy a poner Imágenes Imágenes Diagonal Y El nombre del primer archivo Que voy a incluir Que se llama en este caso Icono ¿No? Uno Y La extensión En este caso Son unos archivos SVG Y aquí le voy a poner Este Seguridad Seguridad ¿Ok? Y Voy a checar Actualizo Y ahí está Ya apareció el primero ¿Vale? Entonces voy a incluir De la misma forma Los otros dos Aquí voy a poner Una imagen Voy a poner Igual Imágenes Diagonal En este caso Se va a llamar Icono2.svg Puedes poner Tú cualquier Tipo de imagen Después Después les voy a enseñar Cómo descargar Algunas Pero Son libres De Derechos de autor Para que no tengan inconveniente Ahí está Pero pues puedes ir manejando Cualquier Cualquier imagen De esta forma Y ahí está Y ahora le voy a poner Unión Ok Y le voy a poner Imágenes Diagonal Ícono 3svg Nada más que sí Tienes que tener en cuenta Que debes reconocer El nombre del archivo Y la extensión Es muy importante ¿Ok? Voy a poner Tiempo Y Actualizo Y ahí está ¿Ok? Ya se ve Similar a esto Pero Hay que hacer también No es que tenemos cambios Todavía ¿Vale? Ya vamos Llegando A lo que Necesita ¿Ok? Bien Ahora Vamos a hacer Otro pequeño cambio Pero ahora En los subtítulos H3 En el primer subtítulo Le voy a dar Una clase Y a esta clase Le voy a llamar Encabezado Encabezado ¿Ok? Encabezado Y a este H3 También le voy a llamar A una clase Encabezado ¿Ok? Y a esta otra clase A esta otra Etiqueta Perdón Igual Encabezado Y ya están Y ya están Las tres ¿Ok? Ahora voy a hacer Un pequeño cambio En esto Me voy a Archivo de estilo Y aquí le voy a dar Doble enter Y ahora voy a trabajar Con esa ¿Cómo es la primera? Vamos a ponerla Aquí arriba No pasa nada Yo voy a poner Punto Encabezado ¿Ok? Y ahora este encabezado Le voy a poner Que El tipo de letra Me la ponga A 300 Igual Igual a 300 Y Que me alinee El texto TextAlign Center ¿Ok? Bien Y Actualizamos Y ahí está ¿Ok? Centrado Y alineado Ahora Me falta ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah Vamos a incluir Otra clase Vamos a ponerle A esta Le vamos a poner Mayúrculas Ahorita les voy a explicar ¿Por qué? Mayúrculas Y El último Aquí en esta clase Un espacio Mayúrculas Podemos poner tantas clases Necesitemos ¿Ya? No necesariamente Tiene que ser una o dos Podemos poner las clases Que necesitemos Y ahora vamos a mandar Llamar esa Esa Clase llamada Mayúrculas ¿Ok? Entonces Podemos mandarla a llamar Así como está ahí Mayúrculas Punto Mayúrculas ¿Ok? Y le voy a poner Text Ahora Aquí lo que voy a hacer Es transformar El texto Y existen Diferentes tipos De formas De transformar El texto Capitalize Lowercase ¿No? ¿Ok? ¿Por qué es importante Que lo hagas así? Porque en ocasiones A lo mejor El cliente O la persona Que quiere Que le hagas la página Te dice Ok Yo los quiero ver En mayúsculas Entonces tú lo guardas Lo actualizas Y ya cambió a mayúsculas Y lo ve y dice No, ¿sabes qué? No me agrada Quiero que estén en minúsculas Entonces Si tú Que fueras acá En el texto Pues tendrías que cambiar Línea por línea Aquí Todo en mayúsculas Todo en mayúsculas Todo en mayúsculas Guardar Actualizar Y después Y que te dé el cliente No, es que sabes Que siempre no La primera en mayúsculas Entonces tendrías que Regresarte el código Volver a buscar las líneas Y hacer los cambios Nuevamente Y esto es más complicado Entonces tú Cuando le haces Con el text transform Y en este caso Le colocas uppercase Uppercase Te va a colocar Todas las mayúsculas Que no Quiero en minúsculas Ah, no te preocupes Lowercase Corriges Actualizas Perdón Ya se volvió lo puesto Ok Y ahí está Y ya están todas En minúsculas Ok Y Todas en minúsculas Que no Que no Siempre si las querías No, que quiero Este La primera en mayúsculas Ah, bueno Ahí está Capitalize Y ahí está La primera letra De cada palabra Te la va a poner En mayúsculas Y así sucesivamente Con varias opciones Entonces En mi caso La voy a dejar Todas como uppercase Para que Se queden En mayúsculas Ok Y Este Pues Vamos a A dejar Que Todo esto Ok Ya se ve mucho mejor Y Bueno Para esta parte Pues Sería todo Espero que Vayas avanzando De una manera Correcta Cualquier duda Pues Inquietud Que tengas Pues nos lo puedes Dejar en los comentarios Y con gusto En el siguiente video Pues Podemos aclarar Esas dudas Para que Pues vayamos avanzando Si quieres Si quieres algo en particular De igual forma Me lo sabes Y con gusto Te puedo ir ayudando Muy bien ¿Sale? Bueno Pues que tengan Una buena tarde Un buen día Pásenla bien Síganse cuidando Y Este No dejen de darle like Compartir Y suscribirse Ok Pueden ser Muy buenas tardes Hasta luego Pueden ser